Corte Suprema eligió a la nueva Fiscal General en Colombia, se trata de Luz Adriana Camargo. A pesar de la renuncia de Amelia Pérez, la sala plena siguió adelante con la votación y escogió a una de las ternadas por el presidente Petro. A pesar de la renuncia de Amelia Pérez, la Corte siguió adelante su sesión extraordinaria para llevar a cabo la votación en la que se escogería Fiscal General de la Nación, tal como estaba previsto para el 12 de marzo. Tras una única ronda de votación en la Corte Suprema de Justicia, la ganadora para Fiscal General fue Luz Adriana Camargo, con 18 votos a su favor de 16 necesarios. Con estos resultados, Camargo será la décima persona en ocupar el cargo de Fiscal General en la historia del país y la segunda mujer escogida para esa posición elegida en una terna, luego de Vivian Morales, que fue escogida en 2010. Mientras tanto, Angela Buitrago obtuvo dos votos. Otros dos magistrados votaron en blanco y pese a la dimisión de Pérez, esa candidata obtuvo un voto. Cabe aclarar que Amelia Pérez desistió de su candidatura por considerar que se estaba atentando junto a su dignidad injustamente por cuestionamiento de su esposo a la moralidad de instituciones como la Fiscalía e incluso como la Corte Suprema. La presentación de una renuncia a diez minutos de empezarlas a la plena era completamente inánimo, dijo el presidente de la Corte, Magistrado Gerson Chavero. Con esto, la Corte confirma que la renuncia no tiene influencia en la forma de actuar anticipada por la Alta Corte. Chavero además mencionó que no tener en cuenta la renuncia de Pérez es una decisión completamente ajustada a derecho, pues, según explicó el magistrado, la Corte no es competente para pronunciarse al respecto, ya que no es el ente que se encarga de postular los ternados, de eso se encarga la presidencia. Como ya había anticipado Infobae Colombia, los cambios en la terna pueden efectuarse siempre y cuando el proceso de evaluación de las hojas de vida aún no haya comenzado, según dijo un magistrado a este medio. Esto quiere decir, según lo que ha ocurrido previamente, la Corte de todas formas continuó con la votación. De hecho, Chavero indicó que él no se encontró con Amelia Pérez, sino que solo se leyó la carta en la sala plena y se siguió adelante con la votación. Si bien hay posturas que señalan que sería posible anular la elección de la Corte por no considerar una terna, sino solo una dupla, luego en la renuncia de Pérez, según dijeron a Caracol Radio, la senadora Paloma Valencia y la exfiscal Vivian Morales, lo cierto es que magistrados del acto tribunal se mostraron firmes en su elección. Y es que el argumento de que entonces Pérez tendría que haber designado una tercera persona para completar la terna no sería admitido debido a que en un auto emitido el 31 de octubre de 2023, la Corte afirmó, con la expedición de este acto administrativo, queda agotada la posibilidad del señor presidente de la República de modificar o reemplazar la terna de candidatos para la elección del Fiscal General de la Nación. Previamente, en los considerandos se establece, se considera pertinente y oportuno advertir que se adelantará y agotará el proceso de designación con las personas que fueron incluidas en la comunicación recibida el 26 de septiembre de 2023. Lo último precisamente porque un mes después de que la presidencia presentara la terna inicial, una de las integrantes fue reemplazada. Amparo Serón salió y en cambio entró precisamente Camargo. ¿Cuándo asumirá Camargo su puesto como fiscal general? El magistrado Chamero explicó que para asumir el cargo de Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo debe aceptar el nombramiento en los próximos ocho días y tiene un plazo de 20 días para presentar los documentos que confirmen su elección. Este proceso también se llevará a cabo en una sesión plenaria de la Corte Suprema. En resumen, tras una reconfirmación de la decisión de la Corte, se notificará oficialmente al presidente de la República la elección de Camargo. Luego, la fiscal electa deberá tomar posesión ante la presidencia. Tan pronto ocurra lo último, concluirá el periodo interno de Marta Mancera, quien ocupaba el cargo de vicefiscal y pasó a asumir la dirección de la Fiscalía de manera provisional, como ordena la ley colombiana.